Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 113 y el avance, el capítulo final del desafío 20 años. Este capítulo da inicio con el recibimiento de Andrea Cerda y Mafia Aristizábal a todos los participantes que hicieron parte del desafío 20 años. Quienes se dan cita en el box amarillo, además se revela que un hombre y una mujer se llevan 100 millones de pesos cada uno. Seguidamente llegaron los premios a los desafiantes del desafío y sus diferentes categorías, así las cosas. La mejor pareja se la ganó Renzo y Anamar, el mejor beso Dixon y Hércules, la más dramática del desafío fue Beba, la mayor torpeza durante las pruebas se la ganó Santi, la mayor pelea de la temporada se la ganó Beba y Dixon, el más divertido se lo ganó Campanita, el más habilidoso se lo llevó Karen, el premio a la mamacita del desafío se la llevó Luisa y el más papacito se lo llevó Alejo. Seguidamente los desafiantes escogidos por el público por votación como los favoritos del desafío se enfrentaron en una dura prueba por la suma de 100 millones de pesos. Por su parte Santi, Kevin y Francisco por parte de los hombres y Karen, Darlene y Guajira batallarían en el box amarillo por el premio el desafiante favorito del desafío 20 años y sobre todo por los 100 millones de pesos. Los ganadores fueron por parte de los hombres Kevin y por parte de las mujeres ganó Karen para este avance del capítulo 114, el capítulo final. Como todos sabemos, este viernes 27 de septiembre el desafío 20 años llega a su final con la participación de los finalistas Kevin con Guajira y Darlene con Sensei, quienes obtuvieron su paso a este pase de la competencia al completar la prueba en el box amarillo. Vale recordar que al principio de la temporada se había conocido que el premio para los ganadores era de 800 millones de pesos, que lógicamente debía ser repartido en partes iguales, pues iba a ganar un hombre y una mujer. Sin embargo, después de llegar a la semifinal, los participantes accedieron a que solo hubiera un ganador y así se incrementarán los millones del jugoso premio, pues si las cosas, el desafiante que inscriba su nombre en el anhelado trofeo del desafío se embolsillará la suma de 1.200 millones de pesos. Sin embargo, algunos desafiantes acordaron compartir este premio con su pareja, con el refuerzo que llegó en esta fase de la competencia y que le ayudó a estar en la final. Es decir, le darán algunos millones a Guajira o a Sensei, según lo hayan hablado. En este capítulo se jugará la gran final en donde Kevin con Guajira y Darlen con Sensei se enfrentarán a una dura y exigente prueba para ser los ganadores del desafío 20 años y ganarse el jugoso premio. Según mencionan en X, el gran ganador del desafío 20 años era Kevin, quien fue uno de los participantes más polémicos este año por su relación con Natalia, pero también por ser uno de los más fuertes, a quien en múltiples ocasiones se le dijeron que no tenía competencia directa y muchos lo dieron por ganador incluso antes de que el reality llegara a su etapa de semifinal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!